¡Dale, mami! Karol G ha vuelto a captar la atención de sus seguidores con el lanzamiento de su más reciente sencillo titulado Si antes te hubiera conocido. Desde su estreno, la canción ha causado furor en las redes sociales y plataformas de música, consolidándose rápidamente como un éxito rotundo. Si antes te hubiera conocido, muestra una faceta más íntima y emocional de Karol G, alejándose ligeramente de sus habituales ritmos urbanos para adentrarse en una balada cargada de sentimiento. La letra, que habla sobre el dolor de un amor perdido y las reflexiones de lo que pudo haber sido, ha resonado profundamente con los fans, muchos de los cuales han compartido sus propias experiencias y sentimientos en respuesta a la canción. El video musical, que acompaña al lanzamiento del sencillo, también ha sido muy bien recibido. Dirigido por el reconocido director X, presenta una narrativa visual que complementa perfectamente la emotividad de la canción. Las impresionantes imágenes y la actuación de Karol G en el video han sido elogiadas por la crítica y el público por igual. En redes sociales, hashtags como Hashtag si antes te hubiera conocido y Hashtag Carol G se han vuelto tendencia, con miles de fanáticos expresando su admiración y gratitud hacia la cantante. Esta canción me llegó al alma, Karol y nunca decepciona, escribió un usuario en Twitter, mientras que otro comentó, Cada vez que Karol G lanza una nueva canción, supera todas mis expectativas. El éxito de Si antes te hubiera conocido se suma a la impresionante carrera de Karol, quien sigue demostrando su versatilidad y capacidad para conectar con su audiencia a través de su música. Con este nuevo lanzamiento, la artista reafirma su posición como una de las figuras más influyentes del panorama musical latino actual. La canción ya está disponible en todas las plataformas de streaming y ha alcanzado los primeros puestos en las listas de popularidad a nivel global. Sin duda, Si antes te hubiera conocido, es una prueba más del talento y la pasión de Karol y por la música, y su habilidad para tocar el corazón de millones de personas alrededor del mundo.